aunque existen otros lugares para la práctica del ciclismo de montaña pero teniendo en cuenta la corta edad de los niños que pertenecen a la escuela de fundamentación de hermes son el químico jaime ellos mismos acondicionaron una minipista en el parque lucía padilla así evitan ir a lugares más apartados del casco urbano y entrenan en condiciones similares sin embargo el entrenador los niños y los padres de familia esperan que cuando se termine la obra en el parque extremo cerca del corregimiento de la ermita puedan entrenar en mejores condiciones son iniciativa deportiva de emerson el químico jaime con el apoyo del club ciclo cóndor trabajando con la población infantil para fortalecer los procesos del ciclismo de montaña